Por eso pues esta conversación es fundamentalmente para informarles a ustedes que estamos en este proceso e invitarlos muy especialmente a hacernos partícipes. Se estableció en este nuevo proceso y es el del umbral. Para fortalecer la representatividad de los consejeros elegidos se contará con un umbral específico para cada uno de los sectores de cada uno de los consejos que se van a elegir. El umbral será del 20% sobre el total de los votos válidos del sector específico. Es decir, que para un sector en el cual una vez realizado el escrutinio se cuenta con un total de 100 votos válidos, el umbral será de 20 votos. Un candidato que no obtenga los 20 votos pues no tendrá la representación de ese sector. Mientras que para otro sector donde una vez realizado el escrutinio se cuente con un total de 10 votos válidos, el umbral será de 2 votos. Los candidatos o candidatas que cumplan con el umbral podrán competir por la representatividad del sector específico. ¿Es claro esta idea del umbral? O quisieran que lo aferredamos un poco. Es decir, si tenemos para el sector de música regionales de Colombia, después del escrutinio 20 votos válidos, una persona podrá ser representante de ese sector si tiene por lo menos 4 votos de esos 20 válidos. Si tiene menos de los 4 votos pues no alcanzará la representatividad de ese sector. Bien, ¿cuál es el perfil que se pidió para los consejeros? Básicamente una persona que tenga 5 años de residencia en Bogotá y acreditar formación y experiencia musical específica en el campo que quiere representar. Es decir, una persona tendrá que acreditar que hace parte del sector, por ejemplo, de los creadores de rock y hip hop acreditando pues que tiene formación y experiencia, actividad en el sector del rock y el hip hop como intérprete, compositor, cantante, ejecutante, etc. O que es una institución, en el caso de las personas jurídicas, que tiene experiencia, información, experiencia en el ofrecimiento de bienes y servicios para la ciudad. ¿Qué funciones básicamente se desempeñan en los consejos? Por un lado, asesoría a la entidad en el diseño y tomada de decisiones del campo específico, en este caso la música. Las personas que estamos en este momento coordinando los procesos desde las entidades, pues digamos que no conocemos el 100% de lo que pasa en la ciudad y el papel de los consejeros en buena parte es asesorar a la entidad en la tomada de decisiones frente a la política pública. Por otro lado, concertar para argumentar la adjudicación de espacios a los sectores, concertar los programas, los proyectos, los presupuestos que la entidad invierte o desarrolla en función del fortalecimiento de la práctica musical en la ciudad. Sobre este punto debo decir que los consejos en algunos momentos han sido muy fuertes, en otros no han sido tan fuertes y esto debilita, debilita los procesos de concertación y discusión. Se necesita cuando se va a pensar, por ejemplo, en el programa de estímulos que nosotros año tras año convocamos para los músicos en la ciudad, es necesario discutir, es necesario concertar, es necesario plantear problemáticas, evaluar e incluir nuevos procesos para que los programas de política que se implementan respondan a la necesidad, al movimiento, a las transformaciones del sector musical en la ciudad. En tercer lugar, destacamos que los consejos cumplen un papel de veeduría y de control social sobre los programas, los presupuestos y la política que se implementa en las instituciones. Y en cuarto lugar, los consejeros cumplen un papel de representatividad de un sector. Es decir, si usted es elegido para participar en el Consejo Distrital de Música como representante del sector de la música académica, por ejemplo, pues usted cumple un papel de representante. Usted tiene que establecer comunicación entre el sector que representa y el espacio de concertación que es el Consejo Distrital de Música. Desde la localidad en donde reside y puede votar por un consejo distrital, cualquiera de ellos. Pero si tú eliges votar por el sector de la música, pues vas a votar por el sector de la música y no por el sector del patrimonio, por ejemplo, o por el sector de poblaciones. Te inscribes y vas a votar por el consejo distrital local en la localidad, digamos que sea, no sé, en barrios unidos donde tú vives y además por un consejo distrital en este caso. Los sectores sociales a veces descreen, son escépticos y un poco apáticos a todos estos, digamos, andamiajes legales que implican la posibilidad de la participación. Algunos de nosotros que hemos tenido esa oportunidad, Donis por un lado, yo por el otro, en otras experiencias y algunos de ustedes seguramente que lo han tenido, esa experiencia, Raúl también, nos hacemos preguntas, ¿no? Sobre el sentido de insistir en la participación, la importancia que tiene. Yo me limitaría a decir lo siguiente, yo creo que es mejor con consejos que sin consejos. es decir, alguien toma la decisión de para dónde se van los recursos, de los pocos recursos que tiene el sector de cultura, alguien decide qué se hace con eso. Pero creo que si el sector, con algunos elementos de organización que deben fortalecerse, tiene injerencia y tiene incidencia en esa decisión, es mejor a que si no está. Yo tuve la oportunidad de ser consejero del año 2003 al año 2007. Y pudimos lograr un consejo muy interesante en su momento, confluye en varias circunstancias, esto es contingente, dependió de varios factores, en donde hubo un consejo que tenía representación de varios sectores y logramos en su momento tener una participación muy activa y muy interesante en la definición, por ejemplo, de cómo se asignaban los recursos a los festivales, a la capacitación, a una serie de actividades del sector. Y esto fue importante en su momento, porque como Bogotá pudimos hacer parte del Consejo Nacional de Música también. En ese momento, una coyuntura hizo que yo representando al Consejo Distrital de Música pude participar en la Asamblea Nacional y Bogotá quedó como digamos su presidente, quedó como presidente del Consejo Nacional. Esto fue interesante, pasaron cosas interesantes que hoy estamos recogiendo como elemento positivo, que es parte de lo que les conversaré un poquito adelante, si vemos que hay condición para conversarlo, tampoco es para forzarlo en lo que tenemos programado para hoy. Lo que quiero decir con ello es que la participación, si se asume como derecho político y como opción de incidir en las políticas públicas, es decir, en que los recursos públicos tengan un mejor destino, un uso social más favorable, incluso para las organizaciones que nosotros representamos, porque claro, nos beneficiamos también de una política, por ejemplo, que favorezca la música para los niños. Quienes trabajamos con los niños, con los compañeros, podríamos tener la posibilidad de incidir en que se arme una línea de política para los niños que no existe o existe muy esporádica y episodicamente. Con eso lo que yo quiero decir es que finalmente la decisión es una decisión política, es decir, yo como ciudadano quiero involucrarme o no en esa posibilidad de participar, porque yo, usted bien lo dice, uno como músico no necesita del Estado para hacer lo que tiene que hacer, no necesitamos al Estado. Pero como ciudadano, en clave de generar ciertas posibilidades de opciones distintas, podemos incidir, por ejemplo, nosotros somos parte de la mesa sectorial de música, viejos de algunos compañeros que están aquí, y hemos venido trabajando en la necesidad de generar la posibilidad de que los músicos tengan la certificación de competencias laborales en música. Eso podría ser inocuo, pero si nosotros logramos trabajar en esa dimensión, los compañeros que se organizan a través de sus asociaciones para incidir en la política, ahí van pasando cosas interesantes, se va moviendo el panorama incipiente de la participación, un país que apenas está como haciéndose esas preguntas, Brasil. Yo soy candidato para el distrito por el área de música urbana, y me inscribí como candidato para el Consejo Local de Cultura de Chapinero por el área de música. Estamos haciendo un trabajo bastante agotador, porque eso no es fácil, convencer a los compañeros para que se inscriban ya inscritos, entonces nos queda pendiente que ese domingo 29 de la gente se salga a votar masivamente.